saludos jóvenes amigos y bienvenidos en el estudio de la microbiología es imperativo tener en cuenta aquellas infecciones causadas por microbios que ya viven con nosotros es decir el cuerpo humano tiene simbiosis con una gran variedad de bacterias que viven en nuestra piel y en órganos internos no nos hacen daño nosotros tampoco a ellas sin embargo estas bacterias llegan a ser oportunistas dales la oportunidad alguna condición que cambie el estatus del cuerpo y generan infección se vuelven en contra de nosotros es por eso que en este vídeo hablaremos de la actinomicosis empiezo el perfil básico de esta enfermedad nos dicta que es causada por bacterias recuerda que las bacterias su negocio es la inflamación la destrucción y la invasión de los tejidos claro que el sistema inmunológico se va y se pelea contra ellas creando una guerra e inflamación destrucción del tejido específico y los síntomas de cada enfermedad pero también se tiene la ventaja de que eligiendo el antibiótico correcto podemos disminuir las consecuencias y la duración de la enfermedad en nuestro cuerpo bien este bichito es un gran positivo recuerda que teñido con el método de gram este adquiere un color púrpura como habíamos mencionado este bichito es local pero también oportunista siempre está vigilante siempre está buscando la ocasión para poder hacernos daño bien el género la familia a la que pertenece es el género de los actinomises de esta familia hay un montonal de variedades pero la que con mayor ocasión causa enfermedad en el ser humano hasta en 70% de los casos se llama actinomises israelí entonces el actinomises israelí es una bacteria que vive en nuestro cuerpo si le das la oportunidad te infecta el punto está en no darle la oportunidad entonces bien es un microbio anaerobio no requiere del oxígeno para su metabolismo atento porque la selección del antibiótico muchas veces tiene que ver con las necesidades fisiometabólicas de el bicho en cuestión tiene una forma característica de bastoncillo el humano desde luego es el único hospedador y como habíamos mencionado es hospedador porque porque esta bacteria vive en nuestro cuerpo en donde en la cavidad oral en el tracto gastrointestinal y en el caso de las mujeres en cavidad vaginal ahí vive ahí es su casa simplemente no le demos la oportunidad de atacarnos no importa a qué lugar a qué país te vayas del mundo a ejercer siempre tienes que tener en cuenta que la actinomicosis puede ser una enfermedad que puede aparecer y confundirte y ponerte en jaque tu conocimiento médico y clínico no hay no hay vector intermediario no hay un insecto que llegue te pique y te transmite la enfermedad porque esa bacteria ya vive en tu cuerpo insisto pero 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 el actinomisis israelí es un poco montonero es decir casi siempre cuando hay una infección por actinomisis israelí no viene sola viene acompañada de otro montón de bacterias para que no te des cuenta que él es el cuerpo del delito fanfarrón bastante mal es lo que haces bien conocido entonces como una enfermedad crónica los libros dictan que la actinomicosis es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque por los síntomas tampoco específicos y por las afecciones las reagudizaciones y la condición crónica de la misma de hecho es una de las enfermedades infecciosas más difíciles de diagnosticar y de las que insisten los libros que debes de diferenciar cuando haya una lesión ocupante de espacio que te haga pensar en un tumor más adelante vamos a hablar de ese punto bien entonces un punto muy importante a tener en cuenta si este bicho ya vive con nosotros no le vemos la oportunidad de atacar cuál es la oportunidad que este bicho busca una transgresión de la mucosa que permitirá la infección o sea que ni en nuestra cavidad oral ni en nuestro tracto gastrointestinal ni en la cavidad vaginal de las mujeres debe de haber ninguna herida ningún daño a la mucosa porque ahí entonces el actinomisis entrará y hará daño intervenciones dentales la presencia del dispositivo intrauterino método de planificación familiar en el caso de la mujer enfermedades inflamatorias ulcerosas como el cusi o la enfermedad de crón en quienes lo padecen a presencia de cuerpos extraños por ejemplo que puedan lastimar o lacerar la mucosa respectivamente los piercings en la lengua los artefactos dentales de ortodoncia hay que tener mucho cuidado y tener muy en cuenta estos aspectos ante una infección para poder sospechar de lactinomisis israelí que insisto ahí vive solamente está esperando a que tengas una lesión en la mucosa para poder invadir multiplicarse y hacer de malo bien estadísticamente afecta más a hombres algunos libros insisten que por las cuestiones de las medidas higiénicas o pues pues qué demonios no saben ok bien como siempre la inmunidad como siempre las defensas juegan un papel muy importante la infección puede estar localizada en boca en tracto gastrointestinal y cavidad vaginal pero si las defensas son muy bajas existe la posibilidad de bacteremia de invasión más profunda y afección a todos estos órganos atentos en ese aspecto bien una de las características muy preguntadas en los exámenes de destreza diagnóstica es que en cuanto a revisión de tejido histológico dañado se encuentran los gránulos de azufre los cuales son muy específicos de la infección por actinomisis en un momento más te explico qué es eso bien hablemos de la forma de la biopatología la forma como dijimos tiene forma de un bastoncito pero siempre como todas las bacterias tienen los componentes morfológicos básicos una pared de péptido glucano citoplasma ribosoma material genético y quien tiene fimbrias perítricas que le ayudan al agarre que le ayudan a la fijación del tejido para que no pueda el cuerpo deshacerse de oiga profe pero por qué necesita fimbria si ya vive con nosotros bueno qué tal que esté atacando tu intestino tu intestino tiene peristalsis al sentir la inflamación de la invasión bacteriana aumentará la peristalsis para sacar el invasor y por medio de estas cimbrias de estos ganchitos el actinomisis se aferra y dice de aquí no me voy cuando le das la oportunidad de atacarte tiene todas estas armas para acabar con nosotros crear inflamación y darse un buen trence con el sistema de defensas atentos ahí bien como dijimos es un residente local en tu boca en cavidad vaginal en el tracto gastrointestinal ahí se encuentra y está en santa paz junto con otro montón de bacterias pero cuando hay una transgresión cuando hay una herida esa zona mucosa más vale que tus defensas sean muy buenas porque si no esa abertura permitirá que el actinomisis israelí avance a tejidos profundos y empiece la liberación de sus factores de virulencia claro que las defensas no se harán esperar llegarán intentarán contener la infección y ahí se generará inflamación si tus defensas son buenas no pasa de ahí pero si tus defensas son malas empieza a haber un ciclo un ciclo sin fin como en el rey león es decir hay invasión por el actinomisis hay pelea contra el sistema inmunológico se crea inflamación posteriormente el sistema inmunológico gana hay recuperación hay reaparición posteriormente del bichito vuelve a atacar vuelve a enfrentarse con el sistema defensa vuelve a curarse vuelve a atacar y así sucesivamente y tanto ataque tanta recurrencia de este ciclo tanta recurrencia de este enfrentamiento empieza a generar zonas de cicatrización zonas de fibrosis zonas debilitadas en la mucosa de cavidad vaginal de tracto gastrointestinal o mucosa oral que eso a su vez propicia posteriormente que el actinomisis esté atacando y atacando y atacando y atacando curando y curando lo malo es que posteriormente conforme el tejido se debilita o tus defensas por alguna razón van disminuyendo ese actinomisis sigue invadiendo tejidos más profundos y es tanto el ciclo de inflamación reparación cicatriz que terminan generando conductos terminan generando conductos en el tejido inflamado llamados fístolas túneles creados por fibrosis túneles que comunican parte del cuerpo con otra túneles que no deberían de estar ahí pero con la infección inflamación reparación inflamación reparación se empiezan creando estos conductos se empiezan a crear estos trayectos no conducto porque no tienen forma de tubo sino un trayecto una excavación precisamente por ese ciclo inflamación recuperación la patada en la cara es que esas fístulas esos trayectos son la vía de entrada de lactinomisis a tejidos más profundos y al llegar a tejidos más profundos hay más replicación hay más aglomeramiento de este villano y desde luego las células inmunológicas tratan de acorralarlo tratan de encapsularlo tratan de aglomerarlo y entre la lucha entre la contención generan secreción purulenta recuerda que la pus es agua con cadáveres del invasor y cadáveres del glóbulo blanco de las defensas se empieza a generar pus amarillenta verdosa se empieza a generar en la aglomeración de células de la defensa y en su interior los actinomisis que siguen creciendo creciendo liberando factores de virulencia generando daño al tejido y la mayoría de las veces necrosando entonces son estos aglomerados estos aglomerados en el tejido profundo tanto de las defensas cubriendo y defendiendo como en su interior de lactinomisis creciendo y luchando que al microscopio es lo que se ve como un gránulo de azufre y uno de los principales puntos preguntados en los exámenes de destreza diagnóstica insisto bien la patada en la cara es que mientras más bajas sean tus defensas menos va a ser efectivo ese aglomeramiento y las bacterias van a ganar van a salir de ese gránulo de azufre y pueden invadir estructuras todavía más profundas como el músculo los vasos sanguíneos generando una bacteremia y el hueso creando deformidad y riesgo de sobreinfección porque acuérdate que lactinomisis nunca ataca solo siempre tiene que ser montonero pero bueno se entiende entonces el punto muy importante y es la calidad de tus defensas ok seguimos las manifestaciones como mencionamos tú puedes tener esa infección después de un proceso dental después de ponerte un piercing en la lengua pero si tus defensas son muy buenas no te va a pasar nada cursas asintomáticamente pero 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 si tienes ya problemas con la inmunidad tanto local como jarenal en tu cuerpo puede haber lesiones en la boca en el paladar en las encías en la musculatura del piso de la boca en los carrillos de la mucosa lateral y ahí se genera inflamación curación inflamación curación y posteriormente generan fístulas trayectos que pueden erosionar y ulcerar hacia afuera incluso involucrar daño a los músculos del piso de la boca o daño al hueso de la mandíbula creando un trayecto hacia afuera creando una ulceración que supura material purulento y gránulos de azufre en su interior claro que tener una abertura en la quijada tener una abertura en la cara eso lleva a sobre infección bacteriana no te olvides que en la piel vive ese villano mejor conocido como el estafilococo aureus y ese no va a perder la oportunidad de unirse a la fiesta y hacer una infección y si encima de eso tus defensas están muy bajas agárrate de la banca porque de ahí puede generar una infección que ponga en peligro tu pronóstico a corto o mediano plazo también el oído por infección de la boca puede irse erosionando hacia la zona interna del oído medio también puede afectar el oído externo el conducto auditivo pero también puede afectar las cavidades paranasales generando una situación de sinusitis que sigue perforando que puede perforar los huesos nasales y drenar hacia la cavidad nasal generando secreción de sangre secreción de tejido purulento conteniendo los gránulos de azufre de lactinomyces israelí el dolor el sangrado y la sobre infección no olvides que éste nunca ataca solo atentos con ese aspecto como mencionamos entonces lo más peligroso ahí es la lesión ósea una vez que el hueso se ha lastimado creas una condición de osteomielitis una infección en el hueso y ese sirve para una bacteriemia o una invasión y las infecciones en ese tejido son muy difíciles de quitar son un verdadero dolor de cabeza y lo peor es que de ahí les sirve de plataforma al actinomyces israelí y a su montón de villanos amigos polimicrobianos para de ahí regarse a otros órganos del cuerpo como cuáles profe bueno como los pulmones por ejemplo si bien es una infección que viene y ataca la boca la faringe tus defensas muy bajas pueden darle cavidad hacia los pulmones afectando creando cavitaciones cicatrizaciones creando trayectos o incluso creando masas creando bolas de fibrosis hay tanta cicatrización en el tejido que se empiezan a hacer bolas de cicatriz que pueden pasar desapercibidas o incluso confundirse con tumores con cáncer pero en realidad son bolas de cicatriz causada por la infección que curó la infección que curó la infección que curó y así sucesivamente del actinomyces israelí afectando desde el tejido pulmonar hasta el interior de los bronquios hasta incluso los ganglios linfáticos alrededor de la entrada de la tráquea hacia cada uno de los bronquios hacia cada uno de los pulmones creando el bronquio principal como principal parte morfológica víctima el problema es que es una infección que recurre y recurre y recude crea esa bola de fibrosis esa bola de cicatrización y aparte de eso está sobre infectada en un órgano tan vital que es el que respira pues imagínate cuál es el pronóstico de nuestro paciente verdad todas estas manifestaciones pueden aparecer incluso puede fistulizar puede crear un trayecto de cicatriz que le ayude a llegar a las bolsitas que envuelven al pulmón que son las pleuras creando un derrame pleural un acúmulo de agua un acúmulo de pus conocido como empiema endurecimiento de esa bolsa colapso del pulmón y obviamente disfunción pulmonar que nos va a llevar a un peor pronóstico el intestino desde luego el tracto gastrointestinal también puede ser víctima de este actinomyces cuando tiene un daño como dijimos en el caso del cusí o la enfermedad de crón enfermedades que recurren y ulceran y abren la mucosa del intestino y si ahí anda el actinomyces israelí pues puede aprovechar y crear invasión inflamar curar fibrosar cicatrizar y así sucesivamente creando infecciones polimicrobianas creando bolas de cicatriz que pueden parecer tumores llevando a infecciones recurrentes a reagudizaciones de enfermedades crónicas inflamatorias como el crón o el cusi o incluso creando obstrucción intestinal por esa bola de cicatrización que creó al estar atacando curando atacando curando y ahí al igual que en el pulmón puede haber fístulas puede haber trayectos que se comuniquen directamente al peritoneo y agárrate porque un peritoneo infectado es un tobogán de siembra de lactinomyces a cualquier órgano intraabdominal especialmente el más grandote de todos el hígado y ese acuérdate que si falla tu pronóstico es muy sombrío qué pasa entonces si el actinomyces hace un trayecto directo al peritoneo y este peritoneo lo lleva como en un tobogán directo al hígado pues que el hígado también sufre la infección bacteriana el ataque autoinmune la generación de cicatrices la inflamación y pierde sus funciones y te genera entonces problemas tanto del metabolismo como la de desecho de tóxicos como alteraciones en la coagulación en la administración de glucosa la ictericia por acúmulo de bilirubina los problemas de coagulación por la falta de trabajo y la falta de función en la formación de los factores de coagulación y plaquetas y la misma cicatrización el recurrir curar recurrir curar recurrir curar de lactinomyces cicatrizando cada vez más al hígado puede llevarte incluso a pensar que el paciente tiene cirrosis por otras causas no olvidemos que la cirrosis es el endurecimiento del hígado precisamente por fibrosis el lactinomyces lo puede causar el alcohol lo puede causar el metrotexate lo puede causar el virus de la hepatitis b y c también hay que tener en cuenta entonces eso en nuestros diagnósticos diferenciales pero ya llegaremos a esas clases nos falta nos falta entonces en cuanto a los trayectos también no olvidemos que como órganos abdominales el riñón también puede verse afectado ya sea por siembra del peritoneo del lactinomyces o por fístulas directas de una parte del intestino tanto delgado grueso directamente hacia él creando lesión inflamación glomerular creando por medio de la fibrosis de la cicatrización obstrucción en los ureteres e hidronefrosis y llevando a un fallo renal tanto agudo como crónico todo depende del tiempo y tus defensas insisto en cuanto a la mujer en el trayecto vaginal en la cavidad vaginal dijimos que uno de los principales factores de riesgo es la presencia del dispositivo de cobre o el de humirena porque porque los hilos del mismo y la colocación del mismo pueden generar inflamación inflamación que puede ser la vía de entrada de la mucosa para que el lactinomyces inflame destruya e invada pero también los hilos que salen que protruyen a través del cuello uterino para poder retirar el dispositivo intrauterino pueden ser una vía de entrada de lactinomyces directamente hacia el interior del útero ojo normalmente lactinomyces vive en cavidad vaginal no se mete con cuello uterino ni con útero ni con trompas de falopio pero la presencia del DIU puede servirle como escalera para subir e infectar creando problemas como hemorragias anormales dolor pélvico crónico que debe de diferenciarse con la endometriosis endometritis infección del relleno del útero infección del endometrio infección e inflamación creación de obstrucción en las trompas de falopio porque ahí también puede crear obstrucción por la misma cicatrización y generar a la larga problemas de esterilidad problemas de dificultad para la concepción formación de abscesos porque no olvidemos que crea esos acúmulos de infección llenos de pus que luego curan y cicatrizan y recurren y recurren y recurren y obviamente hay que tener ese ese bichito en cuenta en una mujer con dolor pélvico con infección de estructuras internas uterinas y con presencia de el dispositivo intrauterino no por eso quiere decir que no lo usen pero si hay que tener en cuenta sospechar de este bichito ante una persona con infección de estructura pélvica diferenciarlo también con el clamiria con el leiseria y con todos todos aquellos bichitos que como tema de gine generan enfermedad pélvica inflamatoria pero ya llegaremos a la sección de gine bien por contiguidad en la infección de la boca o ya sea que las defensas del paciente sean muy muy débiles y la invasión del propio actinomises genere la llegada al riego sanguíneo y se siembra en otros órganos uno de los principalmente afectados es el cerebro y sus meninges creando abscesos colecciones de pus e infección hipertensión intracranial convulsiones alteraciones delirio coma e incluso el deceso aguas ahí siempre hay que tener muy 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 en cuenta las infecciones polimicrobianas y las consecuencias severas en una persona con enfermedades de disminución del sistema inmune porque porque de no llegar a tiempo todo eso desenlaza en el deceso y obviamente no lo podemos permitir bien dicho eso entonces el diagnóstico como siempre amigos el diagnóstico es clínico lo que ves lo que palpas lo que oculta lo que percutes en el paciente pero sobre todo lo que interrogas los gránulos de azufre en la muestra de tejido como ya dijimos son de son determinantes nos hacen pensar en esta infección los medios de cultivo desde luego donde quiera que sospeches que hay una infección lleva a cabo el medio de cultivo específico la determinación de componentes genéticos de el bichito con técnicas de pcr la biopsia como ya mencionamos del tejido afectado puede ser una de las principales vías para encontrar al cuerpo del delito incluso técnicas de imagen como la resonancia magnética ahí mal escrita y la tomografía computarizada nos puede hacer pensar de la infección como te acuerdas que dijimos que generan bolas de cicatriz pues en la resonancia magnética y en la tomografía pueden verse como si fueran tumores una un punto muy importante de cualquier enfermedad que simule un tumor es diferenciarlo de que no tenga una infección fibrótica crónica por el actinomises israelí que sobre todo si aparece en los sitios o adyacente a los sitios donde ya vimos que vive el actinomises bien recordad que no todas las manzanas son verdes tienes que diagnosticar todas esas o al menos tenerlas en cuenta para diferenciar puede que no sea el actinomises en sí sino todas estas y hazlo pronto porque las complicaciones no se van a hacer esperar una vez diagnosticado que no espere el tratamiento el tratamiento siempre va a ser de sostén mantener vivo al paciente pero tenemos afortunadamente la opción de todos estos antibióticos que pueden ayudar a la eliminación de este actinomises que está sobrecrecido y que está atacando nuestro paciente quiere decir profe que con estos medicamentos eliminamos del cuerpo al actinomises no solo reducimos su población para que vuelva otra vez a donde estaba poquita población viviendo en santa paz en la boca en cavidad vaginal y en tracto gastrointestinal pero no lo vamos a erradicar totalmente del cuerpo porque porque ahí vive es simbiótico con nosotros vamos a reducir su población a que vuelva a estar quietecito y después vamos a asegurarnos de no darle nuevamente la oportunidad de ataque ese es el punto con las bacterias que viven con nosotros y son oportunistas bien sencillo a agradezco mucho tu gentil atención a preguntas dudas comentarios quejas mándame un inbox a esa cuenta de facebook me tardo en contestar pero si contesto muchas gracias y buen día